Que no quiero salir No lo voy a hacer No quiero salir, no quiero que me vean Ya no quiero estar en la playa, váyanse No importa que se te vean esos gorditos Ay, no, no quiero Dele, primo, me voy a encontrar Mi hijitas Lo que ven me gusta Pero es que Dolor está diciendo que se me van a ver los gorditos No quiero salir No pasa nada, Juancho Mira, tengo tibia, zanahoria Grande y jugosa Bueno, está bien, voy a salir Ahí está, voy a salir ¿Qué pasa, Dolor? ¿Y esa barra de chocolate? Es que he estado haciendo un poco de ejercicio en mi casa Solito y la verdad es que No quería mostrarme así, me da vergüenza Me voy a poner una camisa, ¿está bien? No, no, no ¿Cómo que no? ¿Seguiste la rutina que te pasé de TikTok? Sí, seguí la rutina de TikTok Esa de hacer 3x4 horas al día La seguí ¿Se me ve tan bien? ¿No se me ve feo? A ver, esa chocolatina ¿A qué sabe? ¿Te gusta? Sí, mucho Sí, mejor vamos a la playa Porque si no van a terminar besándose ustedes Dale, está bien Y chicos, si les gusta como me veo así mamadísimo Dejen todo el mundo un likeazo Por este día de playa Ahora sí, vamos a meternos a la piscina Truchita, hijo que nos iba a enseñar a nadar como un pez profesional Dale, truchita, enséñanos ¿Y cómo nadas? ¿Escucharon algo? Escuché, no escuché nada Escuché como un... ¡Ah! ¡Puedo volar! ¡Dolar, deja de ser como un indio! No, yo no soy Pero, yo en verdad escuché algo O sea, mi oído de... De... De catar militas Nunca falla Los peces no tienen oídos, trucha Sí, tenemos... Pero yo no soy pez Bueno, es verdad, no eres pez Pero bueno, no importa A ver, escúcheme Síguenos enseñando Yo solo vi que te metiste así Eso cualquiera lo hace Enseñanos de verdad como cenar, trucha Pero... Tienes que hacer como una pose Antes de tirarte ¿Cuál pose? Muéstrame Tienes que hacerle pose así de... ¡Ah, de... ¡Qué fuerte soy! ¡Habla, sí! ¡Habla, sí! ¡Dolar, cállate ya! ¡Deja de ser como indio caíno! Yo no soy No puede ser que a Dolar se le salgan las raíces Después de 70 mil años Vete de aquí, Dolar, entonces Dale, trucha Ya, ya Si no quieres aprender a nadar, vete ¡Sí! Deja de ser como perro ya, trucha No, pero no fui yo No se lo juro Dios mío No puede ser Ustedes no se toman nada en serio Me largo de aquí Yo no quiero estar más en la playa Espera, mira estos pollos ¿What? ¡Hablan los pollos! ¡Están hablando, trucha! ¡Sí, mira! ¡Pero vengan y empezó a llover! ¿Qué dicen guapo? Dicen guapo a ti Porque ya te veo ¡Papazote! ¡Papazote! ¿Qué? ¡Papazote! ¿Fuiste tú, Dolar? ¡No, yo no soy! ¡Dolar, como que papirrico! ¡Deja de decir esas cosas tan extrañas! Oye, yo creo que Dolar se volteó, ¿eh, truchita? ¡Ay, Dios mío! ¡Respétame! ¡Trucha, deja de escribir a la mina y muévete! ¡No estoy haciendo nada! Primero me estoy viendo el pollo ¿Cómo habla? ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa ¿Qué es eso de ahí? ¿Chicos? ¿Es un bote? Es... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Obero Simpson! ¿Cómo están? ¡Obero Simpson! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Ay, ganas! ¿Qué les venía a contar? Que tengan cuidado Porque el día de hoy Se oíen voces en el cielo ¿Ah? Sí Pero... Chicos... No crean que ando bebido Pero andaba por aquí Con mi novia Y se me perdió ¿No la vieron? ¡Ay, ya la encontré! ¡Gracias! ¿Qué? ¿March? ¡De nada! ¿Serio? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? No sé ¿A dónde está llegando Mero? Pero... No sé Pero... Pero... Amigos Estoy confundido, Mero ¡Homero! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Nada, nada! ¡Tú sigue ahí! ¡Síguele, síguele! ¡Gracias! Creo que le voy a echar una manita Ya vengo, peda Dale, échale una manita ¿Eh? ¡Mamada mía! ¿Dónde está? ¡Un Creeper! ¡No, pérdice! ¡Tengo coca, agüita, refrescante! ¡Tengo oreja! ¡No puedo! ¡Yo sí! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Es una venezolana! ¡Peso! ¡Peso! ¡Yo quiero una Coca-Cola! ¿Cuánto la vende? ¡A tres pesos! ¡Me dan tres pesos! ¡No tengo pesos! ¡Toma! ¡Te doy tres bolitas! ¡Ahí también va, chichita! ¿Estás seguro que comprarle coca a uno de Venezuela? ¡Sí! ¡Mira! ¡Con hielito y todo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ya te puedo decir! ¡Hasta luego, Chama! ¡Mira, Chama guapo! ¡Ya se fue! ¡Guapurri! ¿Eh? ¿Qué? ¡Guapurri! ¡No! ¡Chichita! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy volviendo loco ya, eh! Oye, ¿qué pasó con Homero Simpson? ¡Ah, lo llevé y se ahogó! ¡Ah! ¡Ah! ¿No es normal, no? ¡Sí, normal! Bueno, yo quiero una Coca-Cola de estas bien fría. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Cómo sabéis? ¡Uy! ¡Está re fridísima! ¡Sí, está bien fría! ¡Ay! ¡¿Qué es el coche? ¡Pero qué es! ¡Eh! ¡Acaba de... Bueno, de carreló! Pero, ¿y ese coche iba a 300.000 kilómetros por hora? ¡Se parecía a The Grave! ¡A 180 por hora! ¡Cuánta madre! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Eh! 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 ¿Cómo están? ¡Papis! ¡Pues parado! ¡Papis y Juan! ¡Juancho! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿De qué, Pamis? ¿Y esos gorditos? ¿Cómo que gorditos? ¡Ves, Dolar! ¡Yo te dije que estaba un gordo! ¡Ay, santa madre de Dios! ¡No! ¡No, Juancho! O sea, me refiero a los cuadritos. ¡Oh! ¿Ya se vio Cata? ¿Qué tiene que ver que me vea Cata? ¡Ah! Ahora que lo dices, me estaba pasando mucha gente extraña que se parecía a ella. ¿A Cata? ¿A Cata? ¿Sí? ¿Pero? ¡No! ¡Cata estaba en mi casa! ¡Espera, espera, espera! ¡Cata! ¡Nuncia no se pareció a Homero Simpson! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Ah! ¡Perdón! Bueno, ¿saben qué? ¡No, no importa! ¡Ah! ¡Pero! ¡Policía de la hermosura! ¡Policía de la hermosura! ¡Pero que hace aquí una cosa tan bella! ¡Que me haga la policía! ¡La cobran! ¡La policía! ¡Esperen, esperen! ¡Véjense! Cata, no sé, ¿qué haces con el carro de policía? Es que me llamaron. ¿Y por qué escucho en el cielo voces como Miguel Uda? ¡Es que extraño! No pasa nada. A ver, mira, 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 Cata, no se escucha. ¿Qué haces con un arma, Cata? Guarda eso, Cata. ¡Soy la policía de la hermosura! ¡Y usted está haciendo un pecado en esta playa! ¿Por qué? ¿Ah, pero usted es la policía o la policía? ¡Soy la policía! ¡Es la policía! ¡La policía del hermosuro! ¡Te ha cometido un pecado! ¡Ay, papazote! Quisiera hacer un bombón para estar en tu boca. ¡Ay, santa madre! ¡Qué bonito! ¡Pero qué es, qué poche! ¡Usted está haciendo algo muy legal! ¡Ya me meto, me meto, me meto! ¡Ahí estoy, ya me meto! ¡Sabroso, sabroso, 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 sabroso! ¡Oye, tenía dos de panes, la pipa, no! ¡Ah, me secuestraron! ¡Te cata, me paró, te vamos! No, Cata, yo me bajo de este coche. ¡Ay, ay, ay! Lo siento mucho, yo me bajo de este coche y me voy. ¿Y Cata? ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Mancho! ¡Dios mío, qué extraño, está todo el día en la playa! No entiendo qué está pasando. Llega Homero Simpson, luego llega una chica que habla casi igual que Pamis, se escuchan voces en el cielo, Truchita y Dólar desaparecieron, ¡ah, no, ahí están! ¡Oye, compa, me caíste muy bien! ¡Gracias por salvarme! ¡Pero que nada, compa, como te decía! ¡Oye, pero me podrías pasar el número de tu amigo, el de cuadritos! ¿Yo? ¡Ah, te gustó! ¡Está bien bueno! ¡Sí, yo también, chupadero! ¡Que tiene novia! ¡Que tiene novia! ¡Ay, perdóneme, señorita, perdóneme, señorita! ¡Es que está bien bueno! ¡Ay, gasté! ¡Está bien bueno! ¡Muchas gracias! ¡Hola, mira que se me gasta! ¡Ah, me lamió Homero Simpson! ¡No, no, no entiendo nada de esto! ¡No entiendo nada de esto! ¿Qué está pasando con Homero? ¡Socorro, Dólar, pégale Homero, hazle algo! ¡Defiéndeme! ¡Dólar! ¡Haz algo, Dólar! ¡Al menos habla! ¡No está mudo! ¡Ay, no, encantado! ¡A mi personaje favorito! ¡Pero ya sabes qué! ¡Arriba, sepamos! ¡Es inmulta, es inmortal, Homero Simpson! ¡Es rival! ¡Es un dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Tírenlo, tírenlo acá adentro! ¡Tírenlo! ¡Métete ahí Homero, métete! ¡Adiós papacito! ¡Está bien bueno! ¡Tápenlo! ¡Ahora sí! ¡Ya, volvimos el resuelto! Bueno chicos, no entiendo qué acaba de pasar, pero... Pero, pero, pero bueno... Yo me voy para mi casa, todavía no quiero incomodar a nadie, pero yo me voy. Bueno... ¿Puedes acompañarte? ¡No, no puedes! ¡No, no puedes! ¡No, no lo dejamos solos! ¡Vámonos, dolar! ¡Sí, sí! ¡Que disfruten la playa! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Oye? ¿Qué? ¿Dónde tan guapo por esa playa? No sé, yo me voy para mi casa. ¡Hasta luego, gata! ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós, Juancho! ¡Chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Se acuerda a todo el mundo dejar un like! ¡Y suscríbanse para más videos! ¡Si el video te gustó, comenta que te gustó un montón! ¡Y también suscríbanse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción! ¡Todos tienen canales meros o meros inson! ¡Así que den un buen like! ¡Y suscríbanse! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Ja, ja, 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 ja!